Para nosotros, una mirada puede ser medicina, el canto del pájaro puede ser medicina, el viento es medicina, el agua es medicina. México es uno de los países biológica y culturalmente más ricos del planeta. En el territorio, habitan cerca de 25 millones de hablantes de lenguas indígenas. Gracias a la custodia de los pueblos originarios, se ha conservado la riqueza de nuestro país. Su presencia en todas las zonas ecológicas y de conservación ha sido fundamental para su resguardo. Sanar es el querer hacer que los demás también se sientan bien. Es una alegría. Así empieza uno a curar. Finalmente, filosóficamente, es el propósito de lo que hago como científica. Estoy al servicio de los médicos tradicionales. El CONACYT, de la Cuarta Transformación, impulsa y orienta los esfuerzos de científicas y científicos a través de los programas nacionales estratégicos, que articulan la investigación y la incidencia en los territorios e impulsan una agenda de ciencias que reconoce los saberes tradicionales, sus aportaciones, diversidad y su lugar en la historia. En muchas comunidades, la misma gente hace una distinción y sabe a dónde recurrir en función de lo que les sucede. No desconocen la importancia de los avances, digamos, científicos y tecnológicos de la medicina, pero tampoco desconocen el hecho de que haya una manera de atenderse que no está dentro de ese marco. El asunto no es nada más ver qué tanto es una medicina tradicional o moderna, sino a qué está respondiendo. Este fenómeno nos está hablando de necesidades a las cuales esta práctica y estos saberes dan respuesta. Y eso nos importa mucho desde la salud pública. La medicina tradicional es ancestral, que se hereda de generación a generación. Una lengua que se pierde es una cultura que se pierde. Además de los pronaces, la Red de Jardines Etno-Biológicos del CONACYT procura el resguardo de la riqueza biocultural de México. Poder conocer el estado de conservación de los recursos utilizados dentro de la medicina tradicional. Entonces, para eso yo voy a estar en contacto con una red de jardines medicinales. Quienes son responsables de esos jardines son médicos tradicionales. Estos espacios de encuentro y paz con nuestras raíces culturales nos dan identidad y sustento hacia el porvenir. México ha demandado el quehacer de una ciencia comprometida con las necesidades de la población. El CONACYT contempla que los derechos de propiedad intelectual, de obras e invenciones financiadas con recursos públicos, así como los saberes ancestrales, se reserven para el bienestar del pueblo de México, con el fin de evitar la privatización, la explotación de la biodiversidad y el despojo a las comunidades de sus conocimientos tradicionales. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!